El propósito de nosotros es, primero, combatir la corrupción en cero por ciento en esta comunidad. Cero droga. Cero droga. Se acabó el vender droga en esta comunidad. El que crea que va a vender droga aquí, no solamente va a tener de frente el coronel de la plaza que viene haciendo un excelente trabajo, la cual nosotros felicitamos, sino a cada uno de nosotros, la directiva y ustedes los miembros que velamos por el bienestar de nuestros hijos en nuestra comunidad. La familia primero. La familia primero. Piensen en sus hijos. No piensen solamente en ustedes, sino en nuestros hijos, que van creciendo. ¿Cómo lo podemos educar? Si a una esquina nos están vendiendo droga, coronel, nosotros vamos a enfrentar los puntos de droga en esta comunidad. Le decía al presidente de la Federación de Junta de Vecinos Vegano, el licenciado Alexis Rodríguez, que nosotros lo apoyamos un cien por ciento, día, noche y madrugada, para combatir el narcotráfico y la corrupción en nuestra comunidad. Por eso tenemos una directiva compuesta por hombres y mujeres jóvenes.